Cerca de las 0.01 horas, el personal de la Comisaría Segunda, junto con el personal de la Guardia Urbana, estaban realizando operativo en la calle Alemni, Alcina. En un momento dado avistan que un vehículo que se acercaba por calle Alcina, al ver el operativo policial Girenú, retoma en contramano y se da la fuga. Ahí se origina una persecución. El móvil de Comisaría Segunda irraía la alerta a todos los móviles para hacer el conocido operativo Cerrojo. Un móvil nuestro, junto con el personal, otro móvil de la Guardia Urbana, realizan un cierre de calles en calle Chiclana y Belgrano. Es decir, no precisamente un cierre, sino que estacionan un móvil de la Guardia Urbana en un lateral y un poco más adelante el móvil policial, ambos en sentido de circulación de la calle Belgrano. A escasos minutos, segundos, aparece esta moto, es muy fuerte, con dos personas, lejos de acatar la voz de alto, eluden el primer control que es la Guardia Urbana y no logran maniobrar, no logran contener la moto y chocan con el lateral trasero izquierdo del móvil que estaba estacionado. Siguen circulando, pero pierden el equilibrio y caen unos metros más adelante, golpeando fuertemente el conductor contra una vidriera, es decir, derrapan en el asfalto, en la vereda, y la cabeza golpea contra una vidriera de un comercio que está en el sitio. Allí arriba el resto del personal involucrado proceden a la detención de una persona que no tenía lesiones por el delito de desobediencia, mientras que el otro sujeto es trasladado, es asistido por un enfermero que se llama en el lugar circunstancialmente, y luego es trasladado al hospital, donde permanece con lesiones graves y en carácter reservado. ¿Estaba sin casco el motociclista, comisario? Estas personas estaban sin casco, estamos investigando si habían participado en algún delito o la moto, creemos, en mi caso particular, creemos que fue una imprudencia al no tener documentación, ya que la moto es propiedad del joven que manejaba, que se encuentra grave, y al no tener documentación, creo que se dio la fuga por eso. No tenía casco, y bueno, eso fue el gran golpe que recibió en la cabeza. Cuando fue el accidente, se circuló por Belgrano, por Belgrano. Y cuando, bueno, es identificado posteriormente este joven, como Velardi Luciano, de 19 años de edad, el cual se encuentra con, ya le dije, con heridas graves producto del golpe en la cabeza.